Mientras tanto, bueno, ustedes van a estar ahí, ¿no? Sí, seguimos aquí haciendo presión para que se firmen los acuerdos, la minuta que nuevamente estamos presentando ante los directivos de aquí de la CFI. Oye, ¿y qué hay del borrón y cuenta nueva? ¿Sabes algo? Del borrón y cuenta nueva, aquí ya vimos que en las instalaciones, con los superintendentes nos vamos a arreglar esto, pero sí hay la posibilidad de entrar en esos acuerdos del borrón y cuenta nueva. Bueno, nos estamos enfocando aquí únicamente en el buen servicio al usuario. Claro, sí, sí, sí. Que hagan cambio de transformadores, de cuchillas, de cambiados, ¿sí? Eso es lo que estamos aquí viviendo. Muy bien. Te agradezco mucho la llamada, Pepe, y bueno, pues esperemos que todo termine bien. Prueba, Prueba. Sí, gracias. Bueno, ahí está lo que señala José Ramírez, que es una de las personas que están afuera de la Comisión Federal de Electricidad. Gracias.